Hola, les traigo un precioso fofucho, ¿de quién creen? Del Capitán América. Es como un niño vestido de su personaje preferido. Está precioso, mide 40 centímetros. Es un precioso fofucho para un centro de mesa. Entonces, lo pueden ver a detalle. Se le puede poner en la parte de la base un portarretrato con la foto del niño o del jovencito. Y les va a encantar. Espero sus pedidos aquí, en mi Facebook. ¡Suscríbete al canal!